Acá está Adrián Suárez, ¿cómo te va Adrián? Muy bien, contento de estar acá. Bueno, me vendiste, va a hablar de política, qué expectativa. No, no sé si tanto. Es en cadena nacional esto que se interesa. Empezamos por lo de recién. ¿Vas a renunciar? ¿Viste que van a llegar a la factura? Te quitan los subsidios y me manto en cámara. Sí, obvio, por supuesto. ¿Vas a renunciar? Sí, claro, por supuesto. ¿Voluntariamente? Por supuesto. ¿Por qué por supuesto? Porque es raro lo que viene pasando en los últimos años con respecto a los subsidios. También es ilógico subsidiar a gente que no puede pagar, como en mi caso. No tiene por qué subsidiarme, es lo más normal. Hiciste la cuestión, comentaba hace dos programas, había hecho la cuenta. En mi caso son 4.500 pesos por año. ¿Hiciste la cuenta? No. No. ¿Esa es la cuenta? Eso es mi caso, depende de lo que consumas. Sí, no, no, me parece bien, por supuesto. Adrián, vos habrás visto, como todos, que en estos años pasó algo, quizá difícil de prever en el ambiente artístico. Hubo un montón de artistas que tomaron posición política, la mayoría de ellos los que tomaron posición pública a favor del gobierno. Sí. Y algunos de ellos, algunos de los cuales trabajaron con vos acá mucho tiempo, con una posición muy crítica hacia el Grupo Clarín. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo pensaste ese fenómeno? ¿Qué percibís que pasa? Son momentos. No puedo poner a todos en la misma bolsa porque sería injusto. Primero, en mi caso, quiero aclarar que yo lo que contrato es talento. Yo no pregunto qué pensás políticamente cuando contrato a un artista. Lo primero que pienso es qué me sirve para tal programa. Y no lo ando midiendo ni preguntando, como a veces sí pasa en algunos sectores que pasa mucho en los últimos años de este país. ¿Para dónde estás? ¿Quién estás? Que es una locura que yo trato siempre como ser humano y sobre todo en este lugar que ocupo de un lugar bueno en función de poder elegir un artista, de no andar midiéndolo porque es peligroso. Eso por un lado. Hay gente que está afiliado y que me parece muy bien, que tiene una posición política ideológica y piensa así y que está muy bien. Y después hay mucho, siento yo, mucho folclore y un poco de esnovismo. Hay como un tufillo, ah, pertenezco a esto, con poco contenido. Pasa mucho. ¿Esnovismo de los que están encolumnados? Sí, cierto que queda bien, cierto, sí. Que queda bien. A lo mejor no tienen mucho contenido intelectual. A la hora cuando rascás y decís cuánto sabés de política y cómo estás parado frente a un país y las cosas que pasan y rascás y hay poco. Adrián, ¿y no te pasó al revés? O decir, yo contrato talento, no me importa si es kirchnerista, antikirchnerista. De hecho hay mucha gente que trabaja conmigo que no. ¿Y no te pasó al revés de querer contratar a un talento kirchnerista y que te haya dicho, no, mirá, con vos todo bien, pero Canal 13 o Ponto o Karin? Pasa mucho también que para las cámaras dicen una cosa y después en función de querer venir al 13 o al grupo Clarín, vienen muy a gusto. Y lo digo porque todos los artistas que han trabajado en este canal, creo yo, han trabajado y trabajan a gusto. O sea, ¿no te pasó a nadie que te haya dicho no a Canal 13? No, jamás, no. No me pasó. No, nunca, la verdad, no. ¿Es solo esnovismo? No, hay gente que está afiliada al partido, que tiene mucho interés y le gusta y hay otro sector que es un poco esnovista. ¿Por qué los artistas que hablan son más los oficialistas que los que no son oficialistas? Porque también el artista, y a mí me toca a veces, bueno, me toca actuar, yo siento que el rol del artista, a no ser que estés afiliado a un partido, que eso me parece muy bien, que hay muchos artistas, Beto Brandoni, que está en el radicalismo, yo creo que el rol del artista debería ser un poquito más distante y un poco más de crítica. Yo como ciudadano me pasa que hay muchas cosas del gobierno que me gustaron y hay cosas que soy crítico con el gobierno. Quiero decir, me parece que es el rol como ciudadano y la democracia, invito un poco a esto, a escuchar todas las voces, a no ser, porque ha pasado en los últimos años que los argentinos, y seguramente les debe haber pasado con sus amigos, digo, yo tengo amigos que hay temas que no se pueden hablar, y eso es el aporte del kirchnerismo en los últimos años. Hay temas que les ha pasado con amigos, que se puso brava la cosa. Vete que la política siempre uno se pone a discutir de políticas, como el fútbol también, pero en los últimos años es difícil porque vos estás de un lado del otro, y no es mi caso. Hay casos del gobierno, qué sé yo, lo que he hecho con la ciencia me gustó muchísimo. La Asignación Universal me gustó. También tengo una mirada y digo, bueno, qué sé yo, me parece que el desarrollo industrial para mí es más importante que darle la plata, porque con eso, la verdad, no lo sacás de la pobreza. ¿Y no ves desarrollo industrial? Veo poco, veo poco. Veo que en los últimos años, los datos, ¿no? ¿Lo lees el otro día? ¿Es así o no? Ustedes saben más, yo sí, yo no, no, no. No, yo de política me gusta leer, me gusta mucho la política, y la sobrevuelo, no entiendo tanto. A ver, ¿con qué te informás? Con todo, leo todo. Ah, todo no. No leo. Solo nosotros somos locos, periodistas. No, no, leo, leo, no, no, no. Ah, que me recabecé. Sí, no, leo, leo los diarios, me informo, me gusta la historia. Pero tengo una opinión, obviamente no me dedico a eso, entonces no tengo la seguridad, por eso pasa mucho con los artistas, que cuando se pueden hablar de política, yo digo, tenga mano compañero, tranquilo, porque hablan con, o artistas o en general. Yo opino y tengo algunas cosas que tengo un pensamiento propio. ¿No es importante que alguien conocido sea a favor, en contra del gobierno, o de una manera ecléctica, diga lo que piensa, opine públicamente? Depende en qué contexto, hay momentos que sí y otros momentos que no, depende. Depende, qué sé yo, hay momentos que, también cómo está usado y dónde lo decís, ¿no? A ver, ¿en qué sentido eso? Qué sé yo, hay veces que vos desarrollás un pensamiento y a lo mejor lo decís en un lugar y lo ponen para un lado o para el otro, que es lo que está pasando en los últimos años. ¿Qué te referís a 678? No, porque no lo vi nunca, 678. Yo lo vi poco de año, en general. O sale alguien a decir de qué lado estás, y eso me parece peligroso para una sociedad democrática. El tema de qué lado estás. Sí, me parece peligroso. ¿Nunca vos te sentiste comprometido, muy, de alguna manera, afina a alguno de los gobiernos democráticos de 83 hasta ahora? No, me gustó mucho Alfonsín. Y siento que la historia argentina, en los últimos 20 años, a nivel político, se fue degradando. La sociedad en general, ¿no? Si uno lee Frigerio, Frondizi, Perón, Balvin, Alfonsín, el discurso, el contenido, no es momento para decirlo ahora. Tengo el presentimiento que dentro de 10 años vas a decir qué dijeron ellos y cómo está ahora la política y se depreció. Se depreció en todo sentido. Como se depreció también el periodismo, ¿no creen ustedes? Y pasa mucho que la sociedad argentina, en los últimos 25 años, en todos los aspectos, se fue depreciando. Yo tengo una... No, a mí me queda... No, a mí me queda una pregunta abierta sobre este periodo. Yo estoy de acuerdo que hasta la época de la Rúa se depreció. Y en este momento tengo una... en distintos momentos pensé distintas cosas. En el primer momento pensé que había como un renacimiento, después vi un deterioro muy fuerte. Ahora con Cristina sola, digamos, entre comillas, y con un nuevo mandato, tengo una nueva pregunta que se me abre. ¿Cómo será? Si será... Yo también tengo una nueva pregunta, por supuesto. ¿Cómo será? Y además... Y la esperanza. Primero la votó el 54%, chapó, ¿no? Y además yo vivo acá, como todos los argentinos, que nosotros, qué sé yo, es muy difícil pensar lo contrario. Por eso esta... ¿Vos decías... Ir yo son nosotros, es raro. Sí, es desactivar eso, ¿no? Eso, por favor. Me parece que también es el desafío de este nuevo gobierno en los próximos cuatro años. Empezar a desactivar eso. Vos decías las cosas que más te gustaban de este gobierno. La política científica... Me gustó mucho, la verdad que es muy interesante. Me imagino que verías la independencia de la Corte Suprema y la política de los derechos humanos. Muy bueno, la verdad que sí. Y de lo que no te gustó, dijiste... La política de los derechos humanos me gustó, pero también, párrafo aparte para Raúl Alfonsín en su momento, que se ha hablado poco de la política de los derechos humanos. Cuando empezaste con las partes negativas dijiste esa historia de dividir entre ellos y nosotros. ¿Qué otras cosas vos criticarías? Yo creo que el estilo. A mí el estilo cristianista de... Yo te voy a decir cómo es la vida. Y yo te voy a decir el dedo así, a mí nunca me gustó, nunca. Que es un estilo... Por momentos es un poco violento, a mi gusto. Y me parece que... Espero que ella, sobre todo en el último tiempo, lo fue desarmando, eso. Cuando decís el 54% chapó. Que me parece muy bien, que es un mérito de ella. ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo interpretaste? No soy el especialista para decirlo. Bueno, cada uno lo voy a sumar. Conociendo la historia argentina, muchos podemos decir que... El argentino cuando el bolsillo no le toca, es como el juez, como el árbitro, el siga, siga. ¿No? No quiero mirar. Es la historia argentina, ¿no? Nos ha pasado. Ha pasado con De la Rúa, cuando dijo no voy a tocar con Mendes, puede Mendes. Un peso, un dólar. ¿No? Y ganó. Pasó. ¿No? Hay algo de los argentinos, tenemos que, mientras que la economía no funcione bien, no miramos. Y a mí siempre me aparecen preguntas con la sociedad. Soy crítico. Porque yo soy muy crítico conmigo. Trato de... Y siempre me hago preguntas. No tengo certeza. Me hago preguntas. Y siempre digo, una sociedad que acepta que se le mientan el INDEC, tiene un problema. ¿Vos pensás que la sociedad acepta que el 54% es un aval? La sociedad argentina, en los últimos, acepta, ¿no? Que el INDEC sean los números. No es un tema. Y eso a mí como ciudadano, me aparece por lo menos una pregunta. Y al revés, ¿no te pasa que cuando ves el 54%, que son millones de personas, te preguntás, pucha, ¿no estarán viendo algo que yo no veo? También me lo pregunté. Por supuesto que me lo pregunté. También me lo pregunté. Pero cuando veo la historia argentina, ha pasado. No es la primera vez que pasa. Podríamos desarrollar entre nosotros periodos similares. Y decir... También nos hicimos esta pregunta. ¿Y qué pasó? Cuando lo votaron a Menem, que ganó también. ¿No? Distintos. Distintos momentos. No puedo comparar porque no tiene nada que ver. Lo digo. Digo que el ciudadano tiene ese tipo de cosas. El argentino medio. La clase media, mejor dicho. Todo un tema, ¿no? La clase media. La clase media. ¿En qué pensás? O sea, ¿pensás en términos de la clase media cuando estás programando? Sí, sí. ¿Pensás en la clase media? No, no, en general no, 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 mentira, no. Pienso... Depende para qué programa. Depende para qué programa. En algunos programas sí. Digo, este es un cliente más clase media. ¿Por ejemplo? Tratame bien. El puntero no, yo sabía que iba a tomar todas las clases sociales. Tratame bien es clase media. Total. Por ejemplo, locas de amor es clase media. Total. Pero a mí me gusta, yo digo... Mujeres asesinas no. No. Más abierto. Pero yo trabajo, a mí me gusta trabajar para todos los públicos. Mentiría si dijera, a mí me gusta para atrás. No, pero sé que, intuyo, Tratame bien es un clase media alta. Pocos conocen tan bien como vos el mundillo artístico, la tele, el teatro, los artistas, los actores. Sé que es medio rebuscada la pregunta, pero ese mundillo, comparado con lo que vos conocés o lo que vos imaginás de la política, ¿está al mismo nivel? ¿Desde el punto de vista de su preparación, de su ética, de su responsabilidad? No, distinto a la política que los artistas. Los actores somos almas mucho más vulnerables y mucho más sensibles. El artista es mucho más sensible. ¿Que un político? Son cosas distintas. No, obviamente. Son cosas distintas. ¿Dirías que el mundillo artístico está a la altura de lo que es la política en Argentina? ¿Está por encima? ¿No? ¿Está por abajo? Es muy difícil generalizar. Hay gente que sí y hay gente que no. Hay artistas que sí. Muchísimos artistas que sí. Argentina tiene un nivel de artistas muy importante. A nivel cultural es muy importante la movida argentina, pero siempre. Adrián, vos sos un tipo que empezó a despliegue como actor, sos hijo de artistas. Y de repente estás en un mundo donde sos parte del poder, porque tenés poder, un tipo muy importante, en un canal muy importante, etc. Y de repente te ves como un directivo alto en el principal medio del Grupo Clarín, en medio de esta pelea Clarín-Gobierno. Y escuchás, qué sé yo, versiones distintas de que es el Grupo Clarín. La versión más dura que es la que da el gobierno, los mismos gobiernos, el Grupo Clarín es, o lo que dice Víctor Hugo Morales, es la mafia moral del país, o el cáncer moral de la República. O la imagen del Grupo Clarín, que es de sí mismo, somos el multimedia, democrático, que tratamos de decir la verdad, etc. Imagino que entre la historia rosa y la historia negra debe haber una historia intermedia. ¿Qué historia le contarías vos a un amigo que te pregunta, qué es el Grupo Clarín? Es el grupo más, para mí, más importante de la Argentina.